Ahora hoy me, se mando paumita pisare, a anyangu, se ptiape, niacheo, sabiante, aykuseba, peisha hagui, a enteba, tereime, usi anion, peisha hagu, ahasami, oñeiko jare, amaebo, sererubo, ayiru. Amu, bebo, si anion, amaebo, taba, doyeru bia, o'ma, ebo, tenonde. Amu, bebo, si anion, amaebo, son casas simples, con sus rejas de madera, y en la fachada escrito arriba dice hogar, y en sus ventanas, flores tristes y marchitas, como alegría que no encuentras un lugar. Ay, me da, una tristeza, y me lamento, de ser tan poco y no tener con que luchar. Yo que no creo, juego a Dios por esa gente, es gente humilde, ay, que ganas de llorar. Oga mi mi a na, hobe ta, y mi nubah, beibate, o que ari, e i ser hogar, a hobe ta, me, i buti, i pirupa, y ha, ya imo, hagu, o empre% en danhual. Agu, bebe thai, ame, be crafti, amai haja in oba, Yo que no creo, ruego a Dios Por esa gente, es gente humilde Ay, qué ganas de llorar Muchísimas gracias, yo quiero cantar a los compañeros que durante muchos años Hicieron posible que podamos vivir en un mundo mejor Aquellos que no están Aquellos que nunca supimos Donde enterraron los cuerpos Esta canción, para los desaparecidos ¿Dónde están? Preguntan los panfletos ¿Dónde están? Exigen los recuerdos ¿Dónde están? Cual grillos del camino ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? ¿Dónde están figuras de estandartes? ¿Dónde están? 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 no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. ¿Dónde están? Reclaman las auroras. ¿Dónde están? Exigen las palomas. ¿Dónde están? Con sus pechos erguidos. ¿Dónde están los desaparecidos? Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo. Están aquí donde ya no podrán morir. Están sembrados en la tierra y ya sus huesos son estrellas porque en la noche hacen latir la luz del pueblo.